Estas son las mañanitas que cantaba En el avión oigo feo de estos santos Que las cantamos así Despierta, despierta Mira que ya amaneció Y ahí el pajarillo canta La luna ya se metió A la vía, a la va, a la bimbo va Nelly, Nelly, va, va, va Que cuidan mucho con su hija de su nieve Que se ha pegado en muchos regalos en sus cumpleaños Ven a visitarnos hacia México Que quieran mucho, Nelly